Bueno amigos, la noche más esperada, la noche más prendida, nos vestimos de etiqueta para esperar a... ¡Maluma! ¿A qué pedimos a ver? ¡Maluma! ¡Maluma! ¡Directamente desde Arica! ¿Quién me venís en unión en saltar conmigo? ¿No vino prendido o no vino prendido? ¡Sí! ¡Se armó el mapa muchachos! ¡Baluma! 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 Así se vive, compadre, en galería. ¡Aquí está la verdadera fiesta! ¡Sigan presidiendo hasta que empiecen quedarte! ¡Miren la auxilia! ¡Atención! ¡Ya está con nosotros! ¡Baluma! ¡Baluma! ¡Así se vive, muchachos! ¡El concierto de Baluma! ¡Y nos despedimos de aquí!